El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, expresó sus condolencias a los allegados de los 36 tabasqueños que perdieron la vida en el accidente ocurrido en la carretera Cayucan Isla, del autobús que viajaba de Villahermosa con destino a la Ciudad de México. De uno de los sobrevivientes, que afortunadamente están al momento de hoy fuera de peligro, y de otro lado muy pendientes de los deudos para que se clarezcan los hechos, haya justicia, si hay irresponsabilidad, no se quiere decir que se atiendan los derechos seguros de vida que deben tener las empresas. De acuerdo a los primeros reportes, el incidente que calcinó el autobús en el que se transportaban los tabasqueños se debió al impacto de este con un tráiler. El mandatario estatal ofreció a los sobrevivientes todo el apoyo para que cuando sean dados de alta puedan retornar a sus hogares. Los restos de las personas fallecidas fueron trasladados a la ciudad de Villahermosa, donde finalmente se llevará a cabo el proceso de identificación y entrega de cuerpos a sus deudos. Acá se van a identificar, el gobierno del estado dispuso el envío de todos los féretros que están transportándose ahorita en un camión de la Cruz Roja, con un tractor nuestro y la caja de la Cruz Roja, que tiene condiciones para el traslado, y serán depositados en este lugar que les comento para que los familiares, los que puedan, identifiquen a los suyos y los que no, haremos el procedimiento. Raúl Ojeda Subieta afirmó que el gobierno del estado de Tabasco está haciendo todo lo que está a su alcance para brindar la mayor ayuda posible a los deudos de las víctimas, entre ellas la relacionada con los féretros, trámites legales, traslado de cuerpos no solo de Veracruz a Villahermosa, sino también a sus lugares de origen.